Buenas tardes, ¿cómo están? El anime es Low Low, la Sinoxies. Cuando Iyori, una chica cuyo padre falleció, le enseñó los placeres de la pesca. Se dirigió al mar para pasar un tiempo a solas. Nunca pensó que se encontraría una chica allí. Después de un tiempo, esta chica llamada Koharu y ella terminaron pescando y cocinando juntas. Mientras, continúan conociéndose poco a poco. Durante su breve tiempo junta, Koharu descubre la razón por la cual Iyori salió al mar ese día. Fue porque dudaba en conocer a su familia adoptiva esa misma noche. Pero, ¡qué casualidad! Koharu también conocerá a su nueva familia ese día. No puede ser una coincidencia. ¿O sí? Solo queda seguir a estas dos hermanas y su nueva vida juntas. El estreno de este anime es enero del 2022. Si te gustó la información, suscríbete al canal, dale me gusta y compártelo.